¿Por qué yo estaba buscándote? Sé que hiciste la maldad Y yo estaba rogándote Que por favor no te fueras Lo que hiciste conmigo Ya ni para yo te pido Me preguntan a mí Que por qué no te olvido Tengo la puerta abierta por si volvías Y ahora resulta que esto fue culpa mía Tengo captura de cuando era de silla Que tan loca ya llegaba a tu vida Pero no logro comprender qué pasó En nota de voz Tengo registradas mil confesiones Este amor, bebé Eres tú o soy yo Solo dímelo Y abórrame de pelo cargado de preguntas Si sabemos que haber terminado feo A ninguno nos gusta La idea de olvidarte sin ni siquiera saber por qué asusta Y aunque esté nunca sin mí Y yo quiero lo mejor para ti Es difícil seguir Porque yo estaba buscándote Sé que hiciste la maldad Y yo estaba rogándote Que por favor no te fueras Lo que hiciste conmigo Tienes varios testigos Tienes varios testigos Me preguntan a mí ¿Qué por qué no te olvido? Así es que te dime Si todos estos días Tú no me has pensado Aunque sea una vez ¿Qué hay después? Te vuelvo a ver Oh, no, no lo haré Más quiero saber Baby, please, contéstame Quiero verte vuelta besándome Amándome, dándome Como si a ti en reto se diera Llámame, háblame, mándame No importa donde sea No lo ve, no me besa No hay después, no hay después No hay después Porque yo estaba buscándote Sé que hiciste la maldad Y yo estaba rogándote Que por favor no te fueras Lo que hiciste conmigo Tienes varios testigos Me preguntan a mí ¿Qué por qué no te olvido? ¿Qué por qué no te olvido? Gracias por ver el video.